Uno siempre vuelve a donde es feliz, y aquí estoy, de nuevo en el nevado. Uno de mis elementos favoritos de la naturaleza son los nevados, con sus imponentes cumbres blancas y su serena majestuosidad. Hoy, nos embarcamos en una nueva aventura en las alturas de la cordillera de los Andes, donde el aire es puro y el paisaje, simplemente espectacular.